Hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña de estos platitos de esta compañía que se llama Moira, creo que así se pronuncia, y bueno este es el platito número 1, el 01, y bueno ahí está el nombre, viene de este padre, aquí vienen las instrucciones de como se debe ocupar, ok, y bueno, este platito es del mismo tamaño de los de Uberchic, y déjense los enseño, está súper padre, Ahí está, ok, y vamos a quitarle el plástico azul, ¡Gracias! 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 Y bueno, este fue el platito 01 de Moira, así que bueno espero y les haya gustado como... Y bueno, como ustedes pudieron ver, no tuve problema con las imágenes, al menos esta es un poco difícil de tomar, por lo mismo de que tiene mucho espacio que lleva esmalte, pero bueno, si uno sabe cómo raspar el esmalte, la imagen va a quedar muy padre. Pero de ahí en fuera ninguna imagen cuesta trabajo, y bueno, espero les haya gustado, no olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima. Bye.